¡Grabando en la Palmilla! ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué no grabas? ¿Para grabar un video aquí? Soy Giri. Sí, es peligroso. La vida es un poco más dura aquí, ¿no? Que tienen miedo. ¿Y por qué la gente dice que aquí es peligroso? No vayas a tirar para arriba. Con cuidado, que no se hace ningún tonto así. ¿Estás grabando? ¡Eso es la mamasota de la Palmilla! ¡Mamasota! ¡Mamasita! ¡Mamasita! Con tres mil quinientos millones de pesetas. Diamante y en piedra preciosa. ¡Vamos! Desde que llegué a Málaga, todo el mundo me ha dicho que no vayas a la Palmilla. Entonces, me dio mucha curiosidad porque soy una persona extremadamente curiosa. Entonces, hoy pensé que vámonos a la Palmilla. ¡Vamos! Bueno, todo se ve muy normal. Vamos a meternos dentro. La verdad es que al lado de la Palmilla, pues, las casas son muy bonitas, muy familiares. Parece una buena zona. Aquí tenemos un colegio. Los árboles muy bonitas. Pero por lo que entiendo, está más para allá. Hola. Una pregunta. ¿Es peligroso entrar a la Palmilla? ¿Para qué? Porque soy youtuber y tengo un amigo que corta el pelo. Es rifeño. Ahí. Y me dijo que yo puedo ir ahí a grabar, pero no sé. Te le estoy preguntando. Ni idea, amigo. ¿Es peligroso? Puede ser. ¿Cómo te llamas? Abraham. 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 Ah. La verdad es que se ve muy diferente a los otros barrios de Málaga. la verdad es que tengo la sensación que todo el mundo me está mirando. Pero no estoy seguro. Hey, amigo. Salam Alecum. Ah. Yo te vi antes, ¿no? Ah. No te vi. No te vi. Bueno. Adiós. Wow. Una cosa que me ha llamado la atención de la Palmilla es que como en otras partes de Málaga, como la Trinidad, calle Mármol, hay mucha basura. Y obviamente no es solo la Palmilla. Uff. Y a ver si podemos buscar una cerveza. Hola. 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 Bueno, la verdad es que es muy curioso aquí. No se siente peligroso por nada. Y yo he estado en sitios como Bogotá, Colombia, Medellín, San José, Costa Rica, las afueras de Ciudad de Panamá y todo eso. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, una pregunta. Hola, chicas. Es que está mi pareja. ¿Cómo estás? Me llamo Elliot. ¿Estás grabando en serio? Sí. Me llamo Elliot El Giri. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. No vea como suda, eh. Te ves guapa. Gracias. Como yo con mi barba fui al barbero. Ah, pues está echado el spray, ¿no? Ajá. Que están mojados. Sí. ¿Cómo estás? A mí no me grabé fumando, que no saben ni nada. Ok, ok. Dígame, venga, dígame. Mira, yo no soy de aquí. Sí. Yo llevo poco tiempo en Málaga. ¿Cómo es la palmiña? ¿Qué me puedes contar de la palmiña? Es preciosa. Es preciosa. ¿Cuánto llevas en la palmiña? Yo no vivo, pero acabo de llegar hoy. ¿Tienes que has venido? Probe tu dame. ¿A dónde? Mentira, es broma, es broma. ¿Sí? Es broma. ¿Aquí tranquilo? Mira, el niño. Eso no lo grave que está el niño vomitando. Uy. Pobrecillo. Te voy, eh. Oh. Dice, oh. Aquí, bueno, no pasa nada. Pues mucho gusto. Encantada. Y tú llevas toda la vida aquí. Es muy curioso, me gusta. Me gusta los sitios así, fuera del centro donde no hay turistas. ¿Vale? Sí, no. No vayas a tirar para arriba. ¿Por qué? No, por nada. Que mejor te va para los pisos nuevos y tapé allí algo. Que si lo llevara al liyo, lo llevara al resto por aquellas zonas. ¿Pero puedo andar un ratito y dar una vuelta? ¿Un chico para dar una vuelta? No, no, no. ¿Puedo dar una vuelta por ahí? Ah, sí, claro. Pero tú con cuidado que no se acerque ningún tonto a ti. Sí. Ok. Vale. Vale. Mucho gusto. Gracias. Adiós, amigo. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Ok. Wow. Muy buena gente en La Palmilla. Y me gusta como hay mucha vida callejera. Hola. Hola. Así es. Hola, amigos. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué juegas? ¿Qué juego es? Parchís. ¿Qué juego es? Parchís. Parchís. Ah, muy famoso en España. Ay, perdón. ¿Cómo estás? ¿Estás apostando? No. ¿Estás apostando? No. No, solo diversión. ¿Estás grabando? Sí, es un sábado con ellas. Es un video para YouTube. Sí. Soy Giri. Soy Giri de Estados Unidos. He venido aquí para un corte. El barbo de nador. El barbero de nador. El marroquí. El rifeño. Hace un buen trabajo. Pues nada. Hasta luego, chicos. Un saludo. ¿Qué queráis decir a tus amigos? Un saludo a los palmienses. A la gente de Palmilla. A este, a este. Hola. Ahí está este. Vale. Adiós. Wow. La verdad es que, bueno, la gente es muy amable aquí. Pero no me sorprende. Wow. Qué sistema de auditiva. A ver si podemos encontrar un deporte o una cerveza. Aquí la familia es muy, muy curiosa. Y, o sea, también algo que me llama la atención mucho es que si los pisos son dañados, obviamente no son los mejores. Pero aquí, pues, imagino que vive más barato. Ah, yo te digo. Yo te digo. Aventurero Elliot. ¿Quieres que te escribe? Aventurero Elliot en español. Aventurero Elliot. ¿Cómo te llamas? Muy. 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 ¿De qué origen es este nombre? Moisés. 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 Ah. Esto es muy común en España. Claro. Eso suena como un nombre dominicano. Sí. De la República Dominicana. Vale. Adiós mi gente. Yo. Es chuchu, Juju. Chuchu. Juju. 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 ¿Cómo estás, colega? Todo bien. Bueno chicos. ¿A dónde vais? Yo me encuentro en Tessia. No me encuentro en Tessia. Debo, ¿Puedo ir aquí? Ok. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicas. ¿Qué es este sitio? Un colegio. ¿Lo va a grabar? Es un colegio? Sí, un colegio. Oh, ¿dónde están los profesores? Hoy domingo no. Domingo, a descansar. Mañana lunes. Ah, qué guay, qué guay. Me gusta la palmilla. Sí, estaba con Moy y este hombre está haciendo un video para YouTube. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues ella se llama Pepa. Pepa. Miqueta. Brígida. Antonia. ¿No quieres? No pasa nada. ¿Para qué? Ella se llama Gapriaco. Para buscar el hombre de tu sueño. En internet. Oh. Moray. ¿Ok? Moray. ¿Te gustaría un hombre de Estados Unidos? No. 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 O un hombre de otro. Quiero Moray. ¿Quién es Moray? El hombre. Ah, su príncipe en azul. Su príncipe azul. ¿Qué era la fuerza policial fue? Ah, un policía guapetón, cuerpazo. Hombre. Yo no soy gay, pero los hombres, la policía en España son grandes. Vale, chicas. Hasta luego. Gracias por hablar conmigo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno. Seguimos. Grabando en la palmilla. Wow. Aquí hay mucho meneo, mucha actividad. Muchas interacciones. Niños nadando en una piscina improvisada. Madre mía. A ver. Es que todo el mundo me ha dicho, no te metes aquí. Encuentras peligro. Encuentras gente que quiere atracar y robar. O peor. Pero bueno. No me parece. A lo mejor tengo suerte. Ok. Aquí. Algo curioso. Mucha música. Hola, amigos. ¿Cómo están? Tengo amigos ahí. ¿Cómo estáis? Bien. Vale. Hasta luego. Uy, no hay salida. Ok, ok. Ahora me siento un poco más nervioso. Me estaban mirando un poco chunguio, ¿no? Con muchos ojos. Ojos que no estaban felices. Vamos a seguir. Hola. Mira, ahí hay un restaurante. Hola, amigo. Hola. Mira, aquí se vende cosa. ¿Se vende? Sí. ¿Se vende cosa? ¿Qué? ¿Se vende cosas? ¿Se vende cosas? ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? No, aquí, ¿no? Ok. ¿No queráis? Vale. Ok, perdón. Ok. Adiós. Hola. Salam Aleikum. ¿Cómo? Wow, hay mucha fiesta por aquí. Y ahora estamos como en la zona africana. A ver si podemos comprar una cerveza. Hola, chicos. Aquí se vende cerveza. ¿Cerveza? ¿Por qué? ¿Por qué no se graban? Estoy haciendo un video para YouTube. Ya, pero no nos tienen que grabar. Ah, vale. Tampoco te voy a contestar. Ok. Vale. No, 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 no. Ok. Ok. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Ah? No, 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 no. ¿Ah? No, no, no. Ok. Adiós. Vale. Supongo que tengo que tener cuidado. Pero bueno, los gitanos y los españoles, wow, muy amables. Hola. Hola. Y estos chavales atrás, muy, bueno, no fueron amables. Pero bueno, hay gente amable y gente que no es amable en todo el mundo, eh. Vamos a seguir. Hola. La verdad es que la palmilla es como una fiesta grande. Toda una fiesta. Música por todos lados. Mira los niños jugando y una parriada, una parria. Vamos a echar un vistazo abajo. Hola. Wow, fiesta. ¿Cómo estás? Nada de lo que es. ¿Fatal? Nada de lo que es, amigo. ¿Por qué? Cáptale, cáptale, cáptale. Gracias. Grande, me gusta. Donde estos pueblos se juntan, ¿no? Qué guay. Hola. ¿Quieres? Nada, estoy conociendo gente. Fui a mi barbero y estoy paseando por el barrio. Una fiesta privada. Wow. Qué curioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, amigo. Hola, chicas. ¿Dónde hay cerveza para comprar? Ahí, donde está esa puerta marrón. A la izquierda. Hay una tienda chiquitita. Mira, es peligroso para grabar un video aquí. Soy Giri. Sí, es peligroso. Oh. ¿En serio? Ok. Ok. Hola. 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 Mira, aquí es como una zona para comer, para cenar, terrazas, para beber un café. Qué curioso. La verdad es que, bueno, la palmilla es como lo que me han dicho. Hay gente que no le gusta la cámara y hay gente que sí le gusta la cámara. Bueno. Ah, y otro peluquería. Yo creo que los peluqueros son todos de nacionalidades diferentes. Aquí hay de todo. Mira, vamos a ir a un chino para una cerveza. La verdad, gente, es por la mayor parte me siento bienvenido y, bueno, cómodo aquí. Como has visto, había gente que, bueno, fueron muy defensivos, ¿no? Y otros que no, que fueron muy amables conmigo. Y lo bueno es que hice unos amigos aquí. Puedo volver para la fiesta aquí, en la palmilla. Ahora soy medio palmillense. Giri palmillense, español, hispanohablante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te amas? María. ¿María? ¿Y llevas mucho tiempo en la palmilla viviendo? No. ¿No? ¿De dónde vive? ¿Romanía? ¿Romanía? Qué guay. Entonces, por eso hablas bien español. Qué guay. Me gusta la palmilla. Sí. ¿Y qué hace? Se puede por YouTube. Sí. Buah, gente, hay demasiada basura, lamentablemente, aquí en las calles. Y me parece que la ciudad de Málaga ha dejado que este barrio se quede así. O sea, yo he escuchado que la policía no viene tanto, que no hay servicios. No sé. Es triste porque Málaga ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en otras partes, ¿no? Para que desarrollen, y aquí estamos en la palmilla y desafortunadamente la vida es un poco más duro aquí, ¿no? Sí. Sí, yo fui ahí y había fiesta grande. ¡Ay, tú te has ido a fiesta! Pero me dijeron que era privado. Ah, vale, entonces que privado. Pero yo era amable, yo dije, yo quiero comprar una cerveza, apoyarles, hablar con ellos. No, si no quiere privado, no puede. Pero bueno, había una mezcla de negros, blancos, de todo, ¿no? Sí, sí, mezclan todo, negro, de todo. Sí, pero ¿cómo entró esta fiesta? ¿Por qué no me invitan? No, no, no vean, ellos no vean. ¿Por qué? Porque no quieren. Ah, vale. Vale, entonces yo dije que eso es lo más amable que he conocido en la palmilla. Muchas gracias. Todo el mundo va a ver este video, ¿vale? Sí, vale. Entonces... ¿Qué vas a hacer tu amoso con nosotros? Sí. Oh, Skol. Me gusta la cerveza. Está fresquita. Fresquita. ¿Dónde lo compraste? ¿En el super? Ahí, ahí. ¿Hay un chino, no? No, ese no, es de anillo. Aquí, donde los hombres juegan parche. Exacto, ahí. Ah, voy por otra cerveza. Ahí te puedes ir. Cuco, Cuco. Dile Cuco. 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 Una cerveza, por favor. Me pere. Una cerveza. Ahora mismo, caballero. Ok. ¿Tienes lugar, amigo? Cuco. También. No, no, no. Oh, estrell Galicia. No, no, por favor. Tengo la cerveza. Y... Y... ¿Y qué es? Y Cruz Campo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es? Cruz Campo no me gusta. ¿Eh? Vamos con Skol. Vamos con esto. ¿Con esto, no? ¿Cuánto quieres? Una. tengo que probarla, nunca lo he probado, tu probar, tu probar, tu probar, te gustas bien, y luego te invito, esta bueno, mejor que cruz campo, esta buena no, si esta buena, hasta luego cuco, cuco cuca, la cuquita, cuco la cuquita, buena gente, buena gente cuco, mira salud, eso esta bueno, esta fresquita, salud y fuerza en la cañadú, salud y fuerza en la cañadú, salud y fuerza en la cañadú, ¿qué significa? y fuerza en la cañadú, ¿quieres sentarte? aro, yo soy tu amor, tu conmigo esta protegido, ah ya está, mi mamá, tu eres mi mamá de la palmilla, no, la mamá no, eh, él es mi mamá, la ha dicho, ah la, yo soy la mamastota de la palmilla, mamastota, mamacita, mamacita, está pagado, no, 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 está pagado, eh, mira, enseñale la garadilla, no, a mí no, no, a ti no, es que mi prima, mi prima que está muy mala, estamos buscando marido, a veces un programa para, quieres un americano, un americano, pero yo tengo cuatro niños, muy complicado, pero yo tengo cuatro, pero están todos ya casados, ah, son grandes, sí, ya son dispersados, yo tengo 47, eres jovencita, claro, pasa que estoy muy gordita, gordita buena, gordita buena, gordita buena, estamos buscando una pareja, una pareja buena, sí, un buen tío, claro, un buen tío, no la mierda que hay aquí, mira, mira, esto no vale nada, ¿qué dices? él es guapo, que sos guapo, que sos guapo que me hagan y lo vea, ha, 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 ha Es un nombre de inglés popular. Escúchame, la Eva es la que pecó, la primera mujer del mundo. Wow, Evita. Eva es árabe, la que pecó. Adán y Eva. Pero en verdad no fue la Eva que pecó, fue la Adán. Le dio la manzana por no escucharla. Le dijo, cállate, toma la manzana. ¿Has visto lo que ha pasado con Johnny Depp? Johnny Depp, ganó, ganó. ¿Eres aquí por Johnny Depp? ¡Bien! ¡Claro! Johnny Depp ha ganado. ¿Tú piensas Johnny Depp es un hombre guapo? Guapísima, atractivísimo. Vale. Guapo no. Lo siguiente. ¿Por qué la palmiña tiene mala fama o una reputación así? Sí. Porque hay gente, como en todos lados, hay de todo, malo, bueno, como en todos lados. ¿Y por qué el ayuntamiento de Málaga ha dejado, no ha hecho nada, verdad? No ha hecho nada. No hace nada. Nada. Cuando arreglan los bloques esto es porque tenemos que tener nosotros lo que es el bloque de comunidad. Y tiene un tanto, por cierto, mira cómo están los bloques estos que nos ha arreglado. Y mira cómo está esto. Y aquí, si te fijas bien, bueno, los fines de semana no viene el barrendero, pero esto en el centro no lo ves tú así. No. En el centro están limpiando las calles 24 horas. Sí, hasta limpian hasta las hojas que se cae de los árboles, pero aquí nada. Sí. Aquí con las cuatro tonterías y se acabó. O sea, es una cosa si... Marginados, nos marginan más, nos ponen como que somos... Y si tú te fijas bien, donde hay más crímenes y hay más problemas y hay más cosas fuertes, son en los barrios más despijo, son los que están los asesinos de este en serie, los psicópatas y todas esas cosas. Tú escuchas más, por ejemplo, en Madrid, mira, han cogido a una niña, un hombre ha matado a su mujer, ha hecho esto, y tú dices, coño, en Madrid, y en un barrio bueno, y nos tienen a nosotros muy tirados. A lo mejor de una cosa que pasa aquí en la palmilla, sacan un bueno, esto es palmilla, esto tampoco es palmilla, la palmilla es lo otro, la otra barriada. Esto es el 26, la virreina, está la palmilla y después está la palma. Que son tres barrios, pero todo le dicen la palmilla, que esto es la palmilla, eso es la palmilla, lo de ahí arriba, los bloques son grandes, eso es la palmilla, todo eso le dicen la palmilla, pero no es la palmilla todo, ¿me entiendes? Y aquí a la meón pasa cualquier una cosa que sí, que es un problema o cualquier cosa con la policía o entre familias, si se han discutido, lo que sea, aquí lo ponen como un mundo, pero a la meón por ahí hay cosas peores, en otros barrios, por ejemplo, en el centro, en Torremolinos, mira en Marbella lo que hay metido, y tú ves aquellos barrios, tú ves aquella de Marbella y tú dices, guau, cómo está, y allí está, por lo mismo allí están los más mafiosos, ¿me entiendes lo que te digo? En ese sentido. Más humildes, como ellos le dicen bajo, nosotros somos como más humildes, pero donde tú ves, aquí hay más trabajadores que en otros barrios. Sí, guau, gracias. ¿Si alguien te robó? Sí, y me he encontrado todo en mi documentación, menos el carnet, el carnet de barrio y la cartilla del banco. ¿Quién te robó? Me robó uno que yo tengo guardado ahí en el río, tengo una lona, guardado cosas para vender en el rastro, y un hombre me pidió una gorra, fui a gastarme yo, es como si tuviera esto, quité una silla, puse esto en la silla, levanté la lona, cogí la gorra, el hombre estaba, y pasó un mareta y cogió la bolsa y se la llevó, y me quitó, me lo quitó todo. Coño. Pues en 1999, en zona de carga y descarga, en el aeropuerto de Málaga, me llevé sobre las 8 de la mañana 537 millones en divisas, francos franceses, liras esterlinas, yenes y todo tipo de moneda extranjera. Aparte me llevé dos sacas que estaban al final de la zona de carga y descarga, en negra, que dicen, esto que es lo que es, que vienen con el logotipo de la empresa UFICEGUS, que es la empresa que se le hizo el atraco. Lo abrimos y al abrirle había muchos sacos, al abrir los sacos, todos los sacos tenían diamantes, esmeraldas, rubí, zafiros. Encontraste un tesoro. Encontré 1.500 millones de pesetas en diamantes y en piedras preciosas. Las cuales las fui mandando con 3.000 personas negras que he tenido aquí a Nigeria. Nigeria. Claro. Oh. Bueno gente, así fue un día en La Palmilla, una barriada con mala fama en Málaga. Ahí lo ves en el horizonte. Pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Pues, yo no juzgo. Yo he estado en sitios peligrosos, marginalizados antes. Yo he vivido en Milwaukee, Wisconsin, donde hay más peligro, en Chicago, Estados Unidos. O en un sitio en Colombia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Pues, hay peores partes del mundo, ¿no? La gente me cayó bien. Había buena gente y mala gente, como en todos lados. Y bueno, a lo mejor volveré algún día para beber una cerveza con la chica en la esquina. Pero hasta que el siguiente video. Hasta luego de La Palmilla, Málaga.